Maldito autobús de las narices. Sinan? Maldita sea! No me puedo creer lo que nos ha pasado. Ya te dije que no debías fiarte de ese abogado, ¿recuerdas? ¿Ves? Tenía razón, como siempre. Sí, es cierto. Estoy harto de burlán, no quiero verlo ni en pintura. Pues ya somos dos. Ahora le ha dado por querer ponernos en nuestro sitio. Que le den. Además de psicópata es un maldito megalómano. Sinan nunca. Ya sé que no deja de ser tu hermano, pero te juro que me tiene aterrada. Me da miedo que haga algo, en serio. Venga ya. La oveja teme por su vida y el carnicero por su carne. ¿Por qué tienes miedo? Bural cree que estoy detrás de todo lo que pasa. Como que me llamo Death Me. No exageres, mujer. Aunque estemos divorciados, sigue siendo mía. Así que no te has llevado el collar que te regalé. Menos mal que no caía en la tentación. ¡Señorád Corrado! Podría haberme buscado otro problema muy gordo por eso. Tía, ¿ya estás aquí? Sí, ya he vuelto. Pero no soy tu tía. ¿Prefieres que te llame tío? Sí, todo así te parece. Eres muy graciosa, me parto. ¿Qué más da como te llame? No te pongas así. He preparado una cena deliciosa. Vais a chuparos los dedos. Ya, me he dado cuenta por el olor. Ahora lo entiendo. No puedes cocinar con esas uñas tan largas. Se llenan de gérmenes. Por ahora no he matado a nadie con mi comida, pero sí he matado a muchos con mi mirada. Lo que hay que oír. Hoy los demás no cenarán en casa. Anda, ¿vamos a estar solas? ¿Nos tomamos unos chupitos y cantamos algo? Buena idea. Si quieres traigo marihuana. Sí, tienes. ¿Qué dices? Mira, déjame en paz de una vez. Chupitos y cantar, dice por el amor de Dios. Señor, dame paciencia. Aquí tienes. Me disteis una paliza sin motivo. Si digo que pagaré, cumplo. A saber lo que has hecho para conseguirlo. Venga. ¿No te alegra que haya pagado? ¿Quieres unirte a la partida? No, muchas gracias. He dejado el juego. No pienso volver a jugar. Que me quede ciego si lo hago. Voy a volver a mi pueblo. Odio esta ciudad. Bele. Deja que te vea bien. Anda. Date la vuelta. Ay, estás preciosa, cielo. Me encanta. Es muy bonito. No me he pasado, ¿verdad, tía? Estás guapísima. Toca madera. Ay, tía. Tócalo. ¿A si es que te pasa? ¿Ocurre algo? ¿Ocurre algo? No me pasa nada. Estoy bien. Pero tú... No podrías estar más guapa, cariño. ¿Te gusta? ¿Dices que si me gusta? No sabes cuánto. Bueno, voy a cambiarme. A ver si puedo ponerme algo que esté a la altura. Hola, Hassan. ¿Quedan? Vamos a salir a Tenari. Me preguntaba si querrías venir. Si de verdad deseas que os acompañe, ide. Me encantaría. Está bien. En un rato salgo de casa. Nos vemos allí, ¿vale? Buenas noches, que aproveche. Que aproveche. ¿Qué tal está el vino? Bueno, ¿tenéis algo que celebrar? O el equipo Sinan-Defne se ha tirado al alcohol para ahogar las penas de la derrota. ¿De qué derrota hablas, Moral? ¿Es mentira que eres inestable? Exagero si digo que lanzas contra la pared todo lo que encuentras. ¿O qué obligaste a una chica que nunca te ha querido a casarse contigo? No te pases de la raya, no empeores las cosas. Es que no sé qué tiene de malo que tome cartas en el asunto por el bien de la empresa. Es lo mejor para todos. Si la empresa se ve afectada por malas decisiones, todos salimos mal parados. Es obvio que ya no piensas con claridad, Moral. Todo el mundo lo ve. Cállate ya, Sinan. Aquí soy yo el que decide. Si me da la gana, puedo poneros a los dos de patitas en la calle con una paga ridícula. ¿Queda claro? Os dejaría sin nada. ¿Sabéis que puedo hacerlo? Por eso, lo que más te conviene es cerrar el pico. Melek, no sabes lo feliz que me haces. Y tú a mí. ¿De verdad? Sí, mi amor por ti no ha cambiado en todos estos años. He soñado tanto con volver a verte. Es muy bonita. Hija, tú sí que eres bonita. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres el fruto de este amor. Así es, por favor. ¿No es verdad? Buenas noches. Hola, buenas noches, Kenan. Vamos, siéntate. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué cara tiene? El que parecía muerto ha vuelto a levantarse. Últimamente siempre has estado a mi lado en mis peores días. ¿A qué te refieres con siempre? Me hizo sentir mucho mejor. Eres la única que me entiende de verdad. Que se preocupa por mí. No puedo dejar de pensar en ti. Espero que estés bien. Te echo de menos. Me hizo sentir que me hiciera un internet. ¡Gracias! Yo lo he cogerí en ti. Me hizo algo que me hizobokado. Y ya forth. Eso hace England. e mi boca con todo y medio pues quiero ver. ¿Qué os parece, chicas? Hoy estamos cenando con un héroe. No me lo puedo creer, Kenan. Si Kenan no hubiera venido, ¿no nos habrías contado lo que ha pasado? Oye, Melek, yo solo quería que el héroe estuviese presente para poder comentar la historia entre todos. ¿No has tenido miedo? ¿Y si te llega a pasar algo? Ah, no, qué va. Tampoco ha sido para tanto. En el momento no se te pasa por la cabeza que pueda ocurrir algo malo y te dejas llevar. Kenan siempre ha sido un chico muy valiente. Él es así. Es capaz de cualquier cosa por aquello en lo que cree. Cierra los ojos y sigue su corazón. Os he traído unos regalos. No tenías por qué hacerlo, hija. Para ti, papá. Vaya, gracias. Mamá, este es para ti. Gracias, hija. Vaya, vaya, vaya. Madre mía. Como quiere esta chica a su padre, mirad. Oh, gracias, cielo. Es precioso. Y esto es para ti. Muchas gracias. Gracias. En los momentos difíciles, valoras más a quienes quieres. Vaya, señor Jalil. Ha cambiado de imagen. Qué elegante que va. Sí, con dinero. Es mucho más fácil parecer un caballero, señorita Ebru. ¿Entonces así te ha pagado? Sí, exactamente. Cámbiate. Te invito a cenar. Mañana me marcho. Me vuelvo al pueblo. Me quedaré allí. Sí, sé que te dejo aquí sola, pero... La verdad es que sabes cuidarte mejor que yo, hija. No te olvidarás de tu hija, ahora que eres un hombre rico, ¿no? Bueno, mientras no me faltes al respeto, me acordaré de ti. Venga, vístete. Qué bien. No te olvidaré. La verdad es que te dejo aquí. Te dejo aquí. Ya que te dejo aquí. Bueno, pues, ya estáis aquí. Venga, ya estáis aquí. Lo que te dejo aquí. Bueno, pues te dejo aquí. Sinan. Así pues, Bural de Mirolu, ¿quieres recibir a Hassal Sanyak como legítima esposa? Sí quiero. ¿Y tú, Hassal Sanyak, quieres recibir a Bural de Mirolu como legítimo esposo? Te mereces toda la felicidad del mundo. Eres tan inocente y tan puro. Oye, si tienes cualquier problema, llámame, ¿de acuerdo? Cuenta conmigo, por favor. Todo lo que me has dicho esta mañana era cierto, Hassal. Mis sentimientos hacia ti nunca han cambiado. Para mí siempre serás muy especial. Tú también para mí. Siempre has sido especial. Muy especial. Pero de verdad que no entiendo a qué viene este cambio tan repentino. Hay cosas que cuesta entender y a veces no hace falta. Todo lo que he hecho ha sido para proteger a las personas que quiero. No tienes ni idea de lo que he pasado, Kedani. Muchas gracias por el regalo. Quiero que me lo cuentes todo. ¿Desde cuándo te preocupas tanto por mí? He pensado en ti desde el momento en que nos conocimos. Me preocupa más tu bienestar que el mío, Hassal. Sí, pues yo pensaba que me odiabas. Yo no te odio. Yo no te odio. No, no te odio. No te odio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero esto qué será? Mamá, guarda esto en un sitio seguro. ¿Qué es esto? Si me ocurre algo, quiero que lo lleves a la policía. ¿Qué quieres decir, Hassan? ¿Qué va a pasarte? Es solo un decir, pero tú guárdamelo de momento, ¿vale? Sí, está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kenan, ¿qué ocurre? ¿Le pasa algo a mi hermana? No lo sé, me han llamado y me han dicho que viniera. No sé qué pasa. ¿Te han dicho algo? No, nada. ¿Has hablado con su médico? No, no sé nada. Parece que sale. ¿Qué ocurre, doctor? ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Diga algo, doctor. Por favor, díganos lo que pasa. Señores, buenas noticias. La paciente ha salido del coma. Gracias a Dios. Ha abierto los ojos por primera vez en mucho tiempo. Ha vuelto con nosotros. ¿Nuestra hermana sobrevivirá? No puedo decir que esté curada. Seguiremos con su tratamiento. Pero ha superado una situación grave. Menos mal, pobrecita. ¿Puedo entrar, doctor? Por favor, ¿puedo verla ya? Tú te quedas fuera esperando. Entrarán sus hermanos. Escuchen. Depende totalmente de ustedes que la salud de Irmak mejore. Es fundamental evitar los disgustos y que no se alteren y se estresen absoluto. Hasta la más mínima tensión puede empeorar su estado. No se preocupe, doctor. Tendremos mucho cuidado. Pueden verla, pero entren de uno en uno. Y visitas cortas. Señor Kenan, quiere verlo a usted primero. Buen año. Hazlo por ella, ¿vale? Le avisarán cuando pueda entrar. Muy bien, doctor. Hasta pronto. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Papá, ¿qué haces? El desayuno está listo. Este ordenador no debe de funcionar bien. No puedo abrir este USB. ¿Y eso? Yo qué sé, los jóvenes, sois los expertos en ordenadores. Mira yo, no sé ni abrir un USB. Déjame probar a mí. ¿Qué? ¿Qué? Kenan. Cariño. ¿Cómo estás? Ahora estoy mejor. Sabía que te recuperarías. Tu amor me ha devuelto a la vida, Kenan. A partir de ahora seremos muy felices. ¿Lo prometes? Claro que sí. Seremos la pareja más feliz del mundo. Mientras tú estés bien. Estaré bien siempre que estés conmigo. Siempre lo estaré. No te preocupes. Nos esperan tiempos muy felices. Mis hermanos están bien. Va todo bien, ¿verdad? Ahora no te preocupes por los demás. Piensa en ti misma. Todos te apoyamos. En cuanto salgas los verás. ¿Hay algún problema? No. No te preocupes. Ya no hay más problemas. Ya te lo he dicho. Estamos contigo. ¿Qué te pasa? Papá, no utilices esto. ¿Por qué? Estará dañado. Por eso no funciona. ¿Pero qué dices? No debes conectar algo desconocido al ordenador. Puede tener un virus y estropear. Pero, ¿quién iba a esconder aquí un USB con un virus dentro? ¿Escondarlo? ¿Qué va? Nadie ha escondido nada. Hija, puede que no entienda de tecnología, pero te aseguro que sí sea reconocer algo que han querido esconder. ¿Estaba dentro del sobre? Sí, estaba aquí dentro. Anda, papá. Pero sí es el pen de mi boda. Iba a tirarlo. Pero al final lo guardé. ¿Por qué? Lo guardé como si fuera algo importante. Pero no quiero volver a verla ni en broma. Venga, ven ya. Te estamos esperando. Vale, vamos. Vamos a sacar a Irmak de cuidados intensivos. Si evoluciona favorablemente, podrá volver a casa. Eso es lo que quería oír, doctor. Disculpe, doctor. Hay unos pequeños detalles que me preocupan. Diga, le escucho. Estoy alojado en un hotel y hasta que encuentre una casa para vivir con Irmak... No digas tonterías, pescador. Irmak volverá a casa. No puedes arrastrarla a una habitación de hotel. Nadie te ha preguntado. Hablo con el doctor. ¿Quieres callarte? Ya está bien, no empecéis. Pescador, no digas disparates. Acaba de salir de un coma y tú quieres llevártela a un hotel. Eso es absurdo. Soy la última persona que la haría miserable. Por favor, ya basta. Señores, no discutan. Dado el estado de Irmak, recomiendo un entorno cómodo. Y totalmente equipado. Y si es posible, que tenga una enfermera privada que la controle diariamente. Ahí tienes a una persona sensata. Está bien. Pues, seguiré su recomendación. Estoy dispuesto a hacer lo que sea mejor para Irmak. Dejaré que se quede con vosotros hasta que haya encontrado casa y esté preparada para trasladarse. Pero, ¿quién eres tú para decirme lo que puedo hacer? Me la llevo a casa como hermano suyo que soy. Vale. Entonces, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Se viene con nosotros. Kenan, tú mientras ve buscando casa. De acuerdo. ¿Dónde se han metido estos? ¿Dónde estaba esos? Estábamos esperando. Perdonad, estaba liado con el ordenador de arriba. Estaba ayudando a papá a resolver un problema. ¿Qué pasaba? Muy bien. Como ya estáis todos aquí, empiezo a serviros. No hace falta anunciarlo, tú sirve y punto. Sí, señora. Las tostadas con huevo sirvo primero. ¿Nos regalas unas rimas de buena mañana? Se me da muy bien la literatura. Ah, entonces fuiste a la escuela. Ay, la mía es la escuela de la vida. Pero es muy poética. Las rimas son de allí. Está muy rico, muchas gracias. Pues sí, me encanta. Venga, Melek, de que a ti también te encanta y ya hace pleno. Está bueno, la verdad. Un buen provecho a todos. ¡Papá! 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 ¿Le han puesto el coche de empresa? Anoche la vi en la parada del bus, ¿cómo puede ser? El mejor jefe es el que cuida bien de sus empleados, guapas ¿Qué dices? Todas trabajamos para el mismo jefe, no lo pillo Ya, pero el jefe inteligente es el que sabe escoger a la persona encargada del personal Dime, Kenan Bien, qué buena noticia Estarás contento, ¿verdad? Vale, está bien, luego hablamos ¿Qué ocurre? Irmak ha salido del coma, puede que pronto incluso le den el alta Oh, gracias a Dios Sí, es muy joven, espero que Dios le dé más tiempo Yo también me alegro Hazal, ¿qué te pasa? Es como si estuvieras feliz y triste a la vez, no lo entiendo No, estoy contenta Ah, vale No sé, me ha parecido notar una energía rara Ah, no, nos hace falta tu medidor de energía, déjale en paz Calle y come Ya te vale, Sinan Te he escrito un montón de veces Ya pensaba que te había pasado algo Ebru Oye, estoy... Estoy pasando unos momentos muy duros Te pido un poco de comprensión No puedo contestar cada vez que me escribas No Ya Pero es que, como no contestabas Creí que había hecho algo que te había molestado No, que va, de eso nada Hoy te veo más contento Sí, Irmak ha salido del coma Estamos muy contentos Sinan Qué buena noticia, me alegro mucho Sí, la mejor que podíamos tener He ido al hospital por la mañana Incluso nos han dejado pasar a verla un momento Tenía buen aspecto Esa es... La buena noticia También hay malas noticias Vural y Kenan Son como el perro y el gato Estoy harto de mediar entre los dos Parece que nadie piensa en mí Vural anda por ahí como una bomba de relojería A punto de estallar No pude dormir en toda la noche por su culpa Sinan Yo sí que pienso en ti Siempre te apoyaré No te mereces nada de esto Aquí otra vez Sí Tenía una duda sobre un informe Veo que pasas más tiempo aquí que en tu mesa Ponte a trabajar ¿Qué ocurre, Defne? No me gusta que esa chica esté aquí todo el tiempo sin Andy ¿Está claro? Solo hace su trabajo, no pienses mal Me da que no está trabajando mucho, que digamos Tu amor me ha devuelto a la vida, Kenan ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo jugar con los sentimientos de una chica tan inocente como el Mac? ¿Qué voy a hacer? ¿Kenan? ¿Bajadir? Tío, ¿qué es de tu vida? Eso digo yo, hombre No esperaba encontrarte aquí ¿Cómo estás? Bien, tío, ¿y tú? Estás vivo, ponme al día Claro que estoy vivo, hombre ¿Qué pensabas? Me alegro de que Irmak se haya recuperado ¿Y yo? Pues no te veo muy contenta No tiene nada que ver con ella Quizás sea de las personas que más se han alegrado Hija, te entiendo muy bien No puedes disgustarte por algo así, ya lo sé Pero ahora Kenan va a estar... Mamá, ese tema está cerrado Eso es lo mejor para todos, cariño Pero sé Que cuesta mucho controlar los sentimientos Kenan está casado Irmak está muy enferma, la pobre ¿Y por qué me dices todo eso? ¿Qué pasa? ¿Ya no puedo darte consejos? No hablarías así si no temieses que vaya a cometer un error Hija, sé muy bien que no cometerás ningún error Pero también sé que el corazón no entiende de razones Mira, no haré nada que dañe a Kenan O que disguste a Irmak Por muy enamorada que esté de Kenan, mamá Mi niña bonita ¿Qué tiempos aquellos? ¿Recuerdas aquel día que me abrí una ceja por tu culpa? ¿Y qué me dices de cuando Asin me dio una paliza por tu culpa? Fue injusto, solo por robar unas ciruelas ¿Es motivo suficiente para hacerlo? Tú te libraste de la paliza Por aquel entonces tú corrías como un gamo Y yo estaba gordo y era lento Oye, ¿qué tal todo? Cuéntame, ¿cuándo has vuelto de Alemania? No he vuelto para quedarme Estoy entre aquí y allá Tengo una pequeña empresa de turismo y la estoy atendiendo Tengo barcos recreativos y organizo excursiones en ellos ¡Qué maravilla! Sí, está bien, pero no puedo ocuparme de la empresa aquí Porque tengo otro negocio en Alemania Un verdadero lío Vaya, pues lo siento ¿Y qué piensas hacer? Me he planteado venderla si alguien está interesado Tendría que ser alguien que entienda el negocio Caramba, cómo es el destino Sé que es muy difícil, cariño Tía, ¿y ese jersey tan brillante? ¡Qué elegante! ¿Quieres hacerle la competencia a Melosh? Podéis reíros cuanto queráis Iba a ponerme los pendientes de diamantes que me dejó mi madre Pero no los encuentro He puesto la habitación patas arriba y no he encontrado nada Vaya, ¿no recuerdas dónde los has puesto? No, hija, claro que no Buenos días, así es Hola, Kenan Anda, siéntate ¿Qué? Así que Irmak está mejor Qué buena noticia Muchas gracias Espero que se recupere pronto Seguro que lo hará Ha superado lo más difícil Ahora debería ir a mejor Ojalá así es Kenan Escucha Hay que tomar una decisión sobre Puran Tienes razón De eso quería hablar Solo hay un modo de mantener a ese loco a raya Tienes que implicarte más en la empresa No podemos sacarla adelante con él Quebrará por culpa de su inestabilidad Cierto, tienes razón Créeme, yo no temería Empresionarlo un poco más Quiero contarte una cosa ¿Sabes qué me ha pasado hoy? Me he encontrado a un amigo de la infancia de Ildir Bajadir Le he visto en el puerto Tiene una pequeña empresa de turismo Con dos barcos Y está pensando en venderla Ah Ha sido como caído del cielo, ¿verdad? Sí, exactamente Entiéndeme Ya estoy harto de este clima Y de tener que aguantar al desequilibrado de Mural todos los días Quiero comprar esa empresa Un momento ¿Pero a qué viene tanta prisa? No puedes precipitarte Debes pensártelo bien Y estudiar su viabilidad No es necesario Mi corazón me dice que debo hacerlo No puedo pasar ni un día más en esta ciudad En serio Ah Entonces vas a abandonarme, ¿no? Venga Yo jamás podré abandonarte Lo sabes perfectamente Pero deja que vuelva al mar, por favor Sabes que ese es mi lugar Ha sido mi sueño desde que yo era pequeño Kenan No me pidas permiso Lo que importa es tu felicidad Yo tampoco estoy contento aquí, la verdad Pero tengo que resolverlo de Nash En cuanto averigüe qué le pasó y la vengue Puedes tener por seguro que me largaré de aquí Sí, ya lo sé Y espero que resuelvas este asunto cuanto antes Ojalá Ojalá Bueno Pues ya está Que tengas suerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Bural me tiene frito ¿Qué ha hecho ahora? Me ha restringido el acceso a los pagos de la empresa ¿Qué? Me está humillando ante todo el personal Ya estoy harto ¿Puede una persona odiar a su propio hermano? Te aseguro que yo sí Por lo que veo hoy está haciendo doble turno ¿Por qué lo dices? Ha revocado mi autorización de firma Maldita sea Oye Sinan No te rindas Lo que intenta es intimidarnos haciendo una demostración de poder Qué fácil es decirlo, Defne Pero seguí tu consejo de enfrentarnos a Bural Y mira cómo nos ha ido ¿Prefieres ser oprimido por el antiguo orden? Defne, no quiero discutir más Bastante lío tengo en la cabeza Vale Vale, está bien Ya me callo Me voy a callar Y tú sigues sin hacer nada Defne Si no funciona, la culpa es de Defne No ha sido capaz de acabar con él Kenan, ¿puedes hablar? Dime Me han dicho que Irmak ha despertado Me alegro, enhorabuena Muchas gracias, Casal De verdad Espero que seas muy feliz Te lo digo de corazón Te mereces ser feliz, Kenan Lo mismo digo Olvídate de mí Eso intento Pero me cuesta sudor y sangre